Lucero de la mañana De la mañana, Lucero ¿Por qué no me despertaste? ¿Cuándo se fue mi consuelo? ¿Por qué no me despertaste? ¿Cuándo se fue mi consuelo? Lucero de la mañana De la mañana, Lucero ¿Por qué no me despertaste? ¿Cuándo se fue mi consuelo? Lucero de la mañana De la mañana, Lucero Llevo mi vida llorando Por culpa de una mujer Lucero de la mañana De la mañana, Lucero Que ha sido mala conmigo y no me supo querer Lucero de la mañana, Lucero El día que naciste en era el sol Que no pondió Lucero de la mañana De la mañana, Lucero De ver que naciste hermosa y a él Belleza no le dio Lucero de la mañana De la mañana, Lucero De la mañana, Lucero Lucero de la mañana, Lucero Lucero de la mañana, Lucero Si la gracia se comprara Yo compraría una botella Lucero de la mañana De la mañana, lucero Pero la gracia la tienes Porque naciste con ella Lucero de la mañana De la mañana, lucero Te voy a amar, te voy a adorar Te voy a querer, te voy a cuidar Mi vida, mi amor Lucero de la mañana De la mañana, lucero Ayer te dejé una carta Con una letra escondida Lucero de la mañana De la mañana, lucero Si no has querido leerla Y aquí te entrego mi vida Lucero de la mañana De la mañana, lucero Lucero de la mañana